Saludos, saludos compatriotas, Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja a todos, Dios proteja a nuestros hermanos allá en Orlando, a mis amigos que tengo allá en Orlando, a mis hermanos allá en la costa oeste de la Florida, a Marlon Marchena que está allá por Jacksonville, a todos los nicas, a todos los buenos, a toda la gente vinolera en general, Dios los proteja, Dios los bendiga, Dios proteja a esta nación, Dios proteja a los residentes y ciudadanos y demás del estado de la Florida. Dios los proteja pues porque viene Milton, viene Milton para el estado de la Florida y parece pues que hay que buscarle protección a la Florida, hay que protegerse, hay que cuidarse de este huracán que va a entrar con mucha fuerza en la costa oeste y pues mis mejores deseos, mis oraciones y mi buena aventuranza para todos nuestros hermanos que viven en la costa oeste del estado de la Florida, en la costa del Golfo y estamos haciendo esta pequeña transmisión como lo estamos haciendo casi todos los días para tocar un par de puntos importantes y uno de ellos es la determinación la denominación, perdón la denominación del sandinismo como el problema principal de todo lo que está sucediendo en Nicaragua saludo a Don Marlon Don Marlon Dios lo bendiga, Dios lo guarda, Dios lo proteja de todas estas tormentas Dios lo proteja de Milton cuidado, cuidado con Milton y como en estos días Don Marlon escucha esto que es importante el sandinismo está en una ofensiva para sacar el nombre sandinismo de la lucha azul y blanco quieren eliminar están presionando están presionando a los organismos internacionales en este momento hay una fuerte campaña de la cual la cual hemos recibido información que están presionando y están cabildeando en el Congreso están cabildeando en el Senado están cabildeando en la OEA están cabildeando en las Naciones Unidas para eliminar el término sandinismo y utilizar el término orteguismo aquí viene Milton con toda la fuerza dice Arles no, no ni quiera Dios ni quiera Dios que entre como categoría alta de esa vamos a pedirle al nombre de Dios que le baje la fuerza a ese huracán para que no haga estragos en la Florida el sandinismo quiere eliminar el término sandinista incluso incluso ya están haciendo ya están haciendo movidas ya están haciendo jugadas para que los organismos de derechos humanos no utilicen el término sandinista ni utilicen tiranía sandinista ni utilicen tiranía dictadura sandinista o paramilitares sandinistas quieren que el lenguaje que sea aceptado sea el orteguismo porque no quieren renunciar a su ideología basura no quieren renunciar a esa ideología de muerte no quieren renunciar a esa ideología de asesinatos de genocidio de robo de destrucción no quieren renunciar y están cabildeando para que se elimine el término sandinista de todas las 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 documentaciones de todas las quejas de derechos humanos de todas las denuncias de todos los juicios en la corte internacional en los organismos internacionales en las entidades internacionales en los récords del congreso para que no se siga utilizando el término sandinismo porque ellos son sandinistas ellos son sandinistas y quieren que los organismos internacionales incluso que hasta los organismos de derechos humanos paren de utilizar el término sandinista y utilicen el término orteguista lo cual es una equivocación completa bajo que partido ya sean robadas o no robadas todos sabemos que son robadas siempre han sido robadas siempre han sido pactadas y si no son pactadas son robadas bajo que partido pusieron a el Moclin y la chamuca ahí en el poder bajo el partido sandinista saludo a maría lander desde uno de los grupos de lucha que están luchando desde adentro saludo aliezer a don marlon que nos está escuchando ahí a harlington compartan la transmisión denle un like una manito un dedito y están están cabilleando por eso no permitamos que ese término sea prohibido y lo quieren hacer antes que cambie la administración por eso es el apuro por eso es el apuro por eso es la desesperación porque quieren hacerlo antes de que asuma asuma la presidencia la nueva administración republicana bajo el mandato del presidente Donald Trump y están cabilleando fuertemente para que el término sandinista no siga siendo utilizado en las denuncias de derechos humanos en los crímenes de lesa humanidad saludo hasta las vegas a René Flores el sandinismo es el que ha carriado con el lastre de todo el genocidio en los derechos humanos en los crímenes en los asesinatos los desaparecidos los más de 30 mil muertos de la guerra civil los más de 50 mil muertos en general el sandinismo el que asesinó a yam por chini al comandante mac al comandante bravo al comandante al comandante 380 anastasio somoza de baile ese es el sandinismo al doctor salazar al ingeniero salazar perdón y puedo seguirle mencionando cientos y miles de víctimas si tuvieron la lista de nombres no terminamos todos los asesinatos que han sido ordenados por el sandinismo todo el genocidio que se ha cometido los miles de misquitos que asesinaron en la navidad roja los policías de costa rica que asesinó el el mancuncho que ya está en el infierno y que asesinaron cuando la bomba que le pusieron allá al frente sur cuando el otro pastora que también ya estaba en el infierno todos los asesinatos el doctor aureliano los contra se deben de acordar del doctor aureliano también lo mandó a asesinar el sandinismo a honduras el sandinismo es el que está cabildeando y están actuando contra están actuando hasta en contra de los azul y blanco están actuando todo el azul y blanco que dice sandinista se convierte automáticamente en enemigo de la oposición funcional y lo corrigen no paren de usar el término sandinismo ni sandinista es una tiranía sandinista es una dictadura sandinista son crímenes de lesa humanidad cometidos por el sandinismo los paramilitares son sandinistas la policía sandinista el ejército sandinista y eso es lo que anda desesperada la posición funcional la posición sandinista funcional empezando de Maradiaga para abajo están desesperados cabildeando para que no se siga utilizando ese término en los pronunciamientos oficiales para que el departamento de estado la casa blanca la OEA las naciones unidas amnistía internacional y todos los organismos de derechos humanos no sigan entrando el término sandinista digan orteguista y ese es el cabildeo que se anda quieren que hasta los organismos de derechos humanos como la 6DH utilicen el término orteguismo en vez del sandinismo y ese es el último cabildeo que se andan y lo quieren hacer antes de que antes de que abandone la Casa Blanca la administración de la caca mala Biden den ya ni cuenta para nada no y ese es el cabildeo que se andan fuerte en este momento y están atacando en las redes sociales a todo el que usa el término sandinista a todo el que usa el sandinismo a todo el que le eche la culpa al sandinismo de los crímenes ¿por qué? porque quieren que el sandinismo tenga continuidad quieren seguir en el poder con el sandinismo quieren reemplazar al Moclin a la chamuca y poner a sus propias fichas quieren que el sandinismo siga siendo la ideología que predomine a la fuerza porque es un término y una ideología y un partido y unos colores y una simbología que le han impuesto a la fuerza al pueblo de Nicaragua y cuando uno habla de proscripción se ponen ariscos ¿cómo vas a prohibirle al 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 33 porque ellos utilizan el último número de la última elección al 33 por ciento al 34 por ciento de la población de Nicaragua que ejerza la ideología que ellos prefieran si se puede Alemania lo hizo Europa lo hizo para deshacerse del nazismo y recuerden de que el sandinismo ha sido comparado al nazismo por las mismas Naciones Unidas y y esta y este cabildeo hay que denunciarlo hay que hay que denunciarlo hay que seguir acusando al sandinismo de todos los crímenes saludos a Miguel Sandoval déjenme decirle de que cuando si usted está envuelto en un accidente si usted está envuelto en un accidente llamen a Miguel Luz saludos a Miguel Luz Sandoval una mujer nicaragüense luchadora que ha salido adelante con su hija una víctima directa del sandinismo saludos a Miguel Luz la viuda de Ángel Gagona Ángel Gaona perdón Ángel Gaona la viuda de Ángel Gaona y el angelito que dejó al cuido de ella ha sabido salir adelante sin necesidad de venderse las víctimas no tienen necesidad de venderse de venderse a la oposición funcional ni venderse a los organismos internacionales Miguel Luz ha salido adelante por sí sola junto a su hija por su propio esfuerzo y ahora trabaja con una firma de abogado que llevan casos de accidentes accidentes laborales accidentes personales accidentes en la vía pública accidentes de carro cuando tengo un accidente de carro cualquier tipo accidente llame a Miguel Sandoval y le consigue una consulta con un abogado y abogados de verdad y ese es el mismo ese es el mismo ese es el tema que sigue que no sé no creo que me dé tiempo de tocarlo de que hay un rifirrafa ahí con el asunto migratorio y lo vamos a tocar otro día ese tema me recuerda mucho de don Cristóbal Mendoza los los exiliados del primer exilio los exiliados de el exilio auténtico del exilio del de los ochenta se recuerdan de don Cristóbal Mendoza entre otros hay otros activistas pero vamos a tomar a don Cristóbal Mendoza de ejemplo que en paz descanse don Cristóbal Mendoza de tenía una organización que se llamaba Nicaragüenses Pobres en el exilio con Ipoe comité Nicaragüenses Pobres en el exilio y cabildeaba mucho en Washington por leyes migratorias y por y por su comunidad y llenaba le ayudaba a los nicaragüenses a llenar sus permisos de trabajo sus 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 asilos políticos sus permisos de trabajo sus aplicaciones por la ley nacara la última ley que 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 don Agustín don Agustín mendoza perdón don Cristóbal Mendoza estoy confundiéndolo con el cónsul Agustín Cristóbal Mendoza le ayudaba mucho a la población le ayudaba mucho a la comunidad llenando papeles y tenía esta organización y le y le pedía una donación de 100 200 dólares a las personas estamos hablando de aquel entonces no de hace años y le hacía sus documentación y muchos nicaragüenses del exilio tienen sus documentos el día de hoy porque don Cristóbal Mendoza les ayudó a llenar sus aplicaciones don Cristóbal Mendoza don gracias gracias Nani saluda Nani a Jorge Salazar comando de FDN saluda a todos los comandos del FDN a toda la contra a todo el cuerpo médico a sus ministros a bastos a la gente de los Salazares hablando de Jorge Salazar que fue asesinado por el sandinismo y a toda la gente de la Fuerza Aérea al Capitán Amador que debe estar volando ahorita que ese Capitán Amador es bravo a volar se tira con tormenta con huracán y todo a la Marina de FDN saludos a don Santa Vandálico a Jackie y este y este activista don Cristóbal Mendoza fue altamente criticado fue duramente criticado le tiraban duro pero nunca le dejó de ayudar a la gente nunca le dejó de ayudar a la gente nunca le dejó de llenar su documentación nunca le dejó de llenar su aplicación de permiso de trabajo su aplicación de la ley Nacara del TPS su asilo político siempre le llenaba los papeles siempre le ayudaba con la llenada con la llenada de papelito y les pedía una donación para la oficina tenía que pagar oficina tenía que pagar secretaria tenía que pagar esto de 100 200 dólares y mucha gente del exilio del primer exilio y el segundo exilio de los 80 de los 90 obtuvo sus documentos gracias a los servicios que proveía don Cristóbal Mendoza de Conipoe y que alguien me niegue esto y estaba este estaba también la fraternidad nicaragüense que hacía lo mismo llenaban sus documentos le llenaban sus papeles le llenaban su asilo político su 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 permiso de trabajo su TPS y todo y le y le y le y le aceptaban o le pedían o le solicitaban tal vez una donación para la organización porque tenían que pagar oficina recepcionista teléfono copiadora que se yo todos los gastos que conlleva una oficina y le pedían una donación nominal a la gente de 100 200 300 dólares y había veces había muchas veces que la gente no tenía ni para pagarlos y de toda manera le llegaban le llenaban su documentación pro bono gratis y esto puede dar fe muchos exiliados don salvador collado pertenecía también a la directiva de la fraternidad nicaragüense y él puede dar fe de esto no estoy diciendo nada mentira y estas organizaciones y estas personas eran altamente fuertemente les tiraban duro a matar todos los días pero sin embargo le ayudaron a muchísima gente y muchísima gente el día de hoy tiene sus documentos por la fraternidad nicaragüense y por conipoe que le llenaban su documentación por una donación de 100 200 pesos y los primeros que se oponían los primeros que se oponían esto sucederán los abogados porque los abogados cobraban 5 mil 7 mil dólares el día de hoy hay abogados que te cobran 500 dólares 500 dólares por la cita inicial 500 dólares por la cita inicial hasta 500 dólares y hay personas que ayudan desde organizaciones que piden una donación de 100 200 dólares y te ayudan con el procesamiento de tu documentación de tus papeles y eso es lo mismo que pasó en el exilio primero y no estoy criticando ni a uno del otro simple y sencillamente estoy explicando por qué por qué los abogados se ensañan en estas organizaciones en estos personajes porque hay dinero de por medio un caso de asilo una familia de 3 4 personas un abogado te cobra fácil 12 mil dólares 15 mil dólares y no estoy diciendo que hacen un mal trabajo no estoy diciendo que no son abogados no estoy diciendo de que de que son estafadores ni que son usureanos yo no estoy hablando nada mal simple y sencillamente estoy poniendo las peras con los olmos no es lo mismo una pera que un olmo si usted no tiene dinero si usted no tiene el suficiente dinero y tiene que meter una aplicación de asilo y usted decide hacerlo con un notario porque le va a cobrar 400 500 dólares el notario no tiene culpa de eso el abogado se arrecha obviamente porque perdió un negocio de 7 mil 10 mil 12 mil dólares y es una familia de 2 3 personas y denuncia al notario van a perder casos van a negar aplicaciones tanto de un lado como del otro el sistema de asilo solo tiene una aprobación de un de un 3 a un 8% aproximadamente depende del estado donde esté quiere decir que los casos de asilo que los mismos abogados someten solo un 3 4 5% lo van a aprobar y el otro porcentaje no lo van a negar eso no significa que el abogado sea malo eso no significa que el abogado no esté registrado que no tenga no esté en la barra en la florida de que de que tenga queja contra él de que sea no eso no significa que el abogado está estafando a la gente significa que solo el 3 4% de casos de asilo van a ser aprobados de acuerdo a los números que da la misma página de migración de la misma manera si usted le pagó usted dio una donación a una organización para llenar sus papeles igual porcentaje va a tener de oportunidad igual el porcentaje va a tener de oportunidad solo va a tener del 3 al 8% de oportunidad de que su asilo sea aprobado no significa que porque lo llenó un abogado o porque lo llenó un notario simple y sencillamente esos son los niveles de aprobación de los asilos políticos no estoy diciendo que el notario hace el mismo trabajo de un abogado ni estoy diciendo que el abogado hace mejor trabajo que el notario simple y sencillamente le estoy diciendo de que su asilo tiene un alto nivel de probabilidad de ser negado que puede esperar que puede esperar haga sus papeles a tiempo meta su aplicación a tiempo trate de contactar la mejor persona posible para su documentación yo siempre incluso yo siempre lo mismo yo mismo lo he dicho contacte un abogado contacte un profesional pero lo importante es que meta su aplicación a tiempo no deje que el tiempo se le venza no deje que no deje que pase más del del tiempo para que la aplicación tenga su efecto necesario ya no espere a último momento meta su asilo meta su 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 extensión de permiso de trabajo meta su su aplicación de TPS meta lo que tenga que meter pero no se quede indocumentado contacte contrate los servicios de un abogado o contrate los servicios de la persona que usted considere conveniente ya pero tome una decisión lo importante es que usted haga algo por su estatus legal siempre obviamente obviamente yo siempre lo he dicho y a mí no me pueden decir que no lo he dicho siempre va a ser mejor contactar los servicios de un profesional que contactar alguien en una estación de gasolinera o alguien que llena papeles por por llena papeles que que no es su trabajo de que trabaja vendiendo en una fritanga y le dice no yo te voy a llenar los papeles no contacte algo que esté alguien que esté dedicado a eso no contacte una maquilladora no contacte a una persona que trabaja vendiendo comida y que le dice no yo te voy a ayudar a llenar los papeles contrate a una persona profesional ya sea un notario si no tiene para pagar un abogado o ya sea un abogado si usted tiene la capacidad de pago para hacerlo pero de cualquier manera ya no se deje estafar por personajes que creen que porque solo tener la cara bonita o solo porque porque son exprisioneros políticos eso no les da la facultad de llenarle los papeles a alguien ni le da ningún beneficio sobre otra persona sobre un profesional no porque a mí me van a hacer caso porque yo soy exprisionero político la ley no funciona así en Nicaragua aquí en Estados Unidos perdón no funciona como en Nicaragua aquí no hay nada de pool aquí nadie tiene pool con nadie ya ahora estas personas con hipoe don Cristóbal Mendoza estas personas como la fraternidad nicaragüense los criticaron mucho porque le ayudaban a los nicaragüenses a llenar sus documentaciones por un precio por una donación por 200 pesos 300 pesos pero muchos nicaragüenses el día de hoy tienen su documentación gracias a ellos y vamos a tocar mañana vamos a tocar el tema de la remesa yo se los dije se los dije se los vengo diciendo desde hace 6 años saquen sus dólares de Nicaragua controlemos la remesa pidamos una legislación para la remesa no se hizo porque todo el mundo que bárbaro Milton quiere que controlen la remesa no quieren que la gente reciba dinero en Nicaragua ahora nos jodimos porque yo también mando remesas y digo nos jodimos porque yo también mando a lo mejor no mando la misma cantidad que mando usted pero si envío un poquito de remesa a mi familia ahora la remesa va a ser controlada por el sandinismo ahora los dólares van a ser controlados por el sandinismo no sigan perdiendo el tiempo saquen su dinero de Nicaragua cierren sus cuentas de banco cierren su cuenta de dólares saquen todo lo que tengan de Nicaragua ya y no se deje llevar por los chismes en las redes sociales no se deje llevar por las denuncias ahí está la policía para denunciar está la policía si usted piensa que fue objeto de un fraude vaya a la policía no vaya a un activista de las redes sociales las redes sociales no le van a resolver nada vaya denuncien a la policía directo porque la policía si pide prueba la policía si pide prueba la policía no es facebook no es instagram que va a sacar un papel medio borroso ahí va a decir mira aquí está la prueba no la policía si tiene prueba si usted cree que ha sido objeto de un fraude o si usted cree que ha sido objeto de alguien de una estafa vaya a la policía denuncia a la policía los activistas de las redes sociales no tienen control sobre las leyes de Estados Unidos no pueden enforzar las leyes de Estados Unidos ponga una denuncia en la red en la policía perdón si yo tengo un problema aquí con Bismar saludos Bismar yo voy a denunciar a la policía a Bismar aquí en Miami no voy a llamar a un activista de California y decirle mira publicar que Bismar me hizo esto y esto no eso es un chisme eso no es una denuncia eso es una campaña de prestigio eso no es una denuncia y los medios de comunicación se prestan para eso ¿por qué no denunciaron la venta de pasaporte ¿por qué no denunciaron el tráfico de influencia con la venta de pasaportes que hay aquí con los sandinistas ¿por qué no denunciaron que el gobierno sandinista los funcionarios sandinistas andan vendiendo pasaportes a 10 por el peso aquí en las calles ayudados por activistas azul y blanco eso si lo hubieran denunciado en las redes en los noticieros vaya llene sus papeles llene sus documentos donde usted crea posible que pueda pagar trata de contactar de contactar a un profesional a alguien que sepa lo que está haciendo no contrate a una fritanguera a una mercadera o a un o a un a un vago que no saben ni lo que ni no saben ni leer ni escribir siquiera alguno de ellos y ya están llenando papeles yo no sé cómo hacen busque un notario público busque una persona que tenga una compañía respetable busque un abogado un profesional y con eso me despido Dios los bendiga Dios los guarde Dios los proteja denuncia a la policía si fue objeto de una estafa si fue objeto si lo estafaron si le denuncia a la policía vaya a la policía no las redes sociales facebook instagram twitter no aceptan denuncias por estafa ni por fraude Dios los bendiga Dios los guarde a todos libertad a los prisioneros políticos libertad a Jaime Navarrete libertad al doctor Manuel Urbina Lara libertad a los prisioneros políticos de Ciudadarillo al cachorro y a todos los prisioneros políticos que dejó abandonado el MRS el sandinismo funcional en las dos negociaciones que han hecho con con la tiranía sandinista Dios los bendiga Dios los guarde Dios los proteja cubrimos en Nicaragua con la sangre de Cristo bendiciones y cubrimos el oeste de la Florida con la sangre de Cristo para que las proteja del huracán Milton ¡Gracias!